El hijo del músico fallecido Gustavo Cerati fue internado este miércoles de urgencia tras desvanecerse en la vía pública y golpear la cabeza contra el suelo en el barrio porteño de Palermo. Fuentes policiales revelaron a Na que todo se inició alrededor de las 19 cuando el también vocalista Benito Cerati, de 25 años, iba por la calle El Salvador al 4600 y en un momento determinado pasó por al lado de una chica que escuchaba una canción de soda estéreo, el grupo que lideraba su padre. En ese momento, Benito Cerati escuchó el tema y se desvaneció, golpeando la cabeza contra el piso. Los vecinos de inmediato llamaron al 911 y al lugar arribó personal de la policía de la ciudad y una ambulancia del SEIM. Un testigo relató cómo fueron los hechos y de inmediato llamaron a un amigo de Benito para ponerlo al tanto de la situación. Punto. Mientras tanto, el joven músico fue trasladado al hospital Rivadavia, donde el primer diagnóstico fue intoxicación por drogas, pero finalmente se constató que había sufrido un ataque de epilepsia.